¿Qué tal amigos? Estamos en el bar de mi casa y en Cancún Channel Contrapunto Noticias vamos a celebrar el día de la madre con nuestra compañera y socia Verónica Núñez. La única mamá que tenemos aquí en la empresa por esta ocasión. Salud Verón y felicidades. Por tu día de ayer que fue el día de las mares y que no pudimos celebrarlo porque estábamos trabajando, hubo muchas ocupaciones, digamos salud. Salud a todas las mamás también, felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Yo no soy mucho de celebrar los días del niño, día de la madre, día del padre, etc. Pero bueno, yo creo que vale la pena mencionar, hubo un debate hoy, mediodía, ¿no? Hoy hubo un debate que, pues bueno, a lo cual no fuimos invitados por obvias razones, pero un debate... Personas no gratas. Personas no gratas para Laura Fernández Piña. Un debate entre Laura Fernández y la prensa. Un debate que además quiero decirles, muy desigual, muy injusto y que demostró quién es realmente Laura Fernández y sus partidos que la están abanderando. Y que hay una lectura muy, muy, muy grande que se puede dar. Primero que no hay que decir, se hizo la víctima. Sí, era despejada. Solo le faltó llorar. Pues sí, todo... Y cuando le hacían preguntas que obviamente no le convenía contestar, pues obviamente primero se cortaban los micrófonos casualmente... Es que no primero. Cortaron la transmisión de todos los micrófonos, que es a lo que iba con lo desigual. Cortaron la transmisión de los micrófonos de la prensa para que únicamente se escuchara la voz de Laura y de sus invitados y que de los periodistas no se escuchara. O sea, cuando ellos preguntaban, no se escuchaban las preguntas. A partir de que tomó el micrófono nuestra colega y amiga María Cristina de la Cruz de Marcos y de Noticias y que hizo... Fuertes. Preguntas preguntas muy buenas, muy puntuales, que son las que debería de haber respondido Laura Fernández y que evadió de manera muy evidentemente miedosa. En el momento en el que María Cristina hace esa pregunta, le quitan el micrófono y no se lo vuelven a dar. Y a partir de ahí no permitieron que ningún periodista, ningún reportero tuviera micrófono al hacer las preguntas. Y entonces se escuchaba en los en vivos, se escuchaba la transmisión como única y exclusivamente el micrófono que tenían el diputado, el senador y Laura Fernández, eran los que tenían el volumen. Era la única voz que se escuchaba. Son las únicas voces que se escuchaban. Evidentemente fue de un solo lado. Hoy estuvo el coordinador de diputados, Luis Cházaro, y el coordinador de senadores, el... Luis... Miguel Ángel Mancena. Miguel Ángel Mancena. El que fue exgobernador de la ciudad de México. Exactamente, vino para apoyar, pero se convirtió, el tema obligado, la pregunta obligada era la respuesta conforme a lo que dijo el tecro. Y esa pregunta la evadió o dijo mejor después nuevamente, se la preguntaron dos, tres, cuatro veces por compañeros y dijo no, me reservo mi derecho de opinión. Sí, no me reservo mi derecho, ya tomaremos... Es que no tiene ningún derecho. A ver, ella fue sentenciada por el tecro para que dé una disculpa pública y tiene siete días para darla. No significa que en siete días tiene ella que responder si sí o si no. Bueno, sí puede presentar todas las apelaciones del mundo, todos tenemos derecho a una apelación, pero si tú convocas una rueda de prensa, si tú eres una figura pública, si tú eres además un candidato que quieres gobernar un estado, estás sometido al escrutinio público. Por supuesto. Y ella evidentemente, como siempre, porque así es Laura siempre, así ha sido siempre, como presidenta municipal, miren, sacaban a periodistas incómodos para ella, lo sacaban de las ruedas de prensa. Julio César Silva con la policía lo hacía y lo hacía de manera soes y de manera brutal, porque incluso llegaron a golpear a reporteros cuando era presidenta municipal Laura Fernández. Y no vayámonos muy lejos. Ahora... ¿Fue interponer la demanda en la... No, 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 cuando era presidenta municipal hubo un incidente. Un periodista. Un incidente. Cuando en la madrugada desalojaron el casto antiguo, cuando estaban tomando la plaza. Creo que fue eso. Ella da una rueda de prensa y al compañero Eric León, el jabonero, lo sacaron, él transmitió en vivo, lo sacó la policía, lo sacó Julio César Silva, un vocero muy cuestionado porque pide cuotas y comisión a la prensa, lo sacan de la rueda de prensa que había convocado Laura Fernández. ¿Por qué? Porque él iba a cuestionar a la entonces presidenta municipal. El debate entre Laura Fernández y la prensa siempre ha sido así. Ella, con el uso del poder, con el uso de la autoridad que le confería en ser presidenta municipal, elegía quien sí, quien no, al estilo trono. Sí, exactamente. También cuando fue a presentar la denuncia según por violencia, él también amenazó a varios periodistas. Julio César Silva casi se lía a golpes con algunos reporteros queriendo defender a Laura Fernández de preguntas muy evidentes. ¿Por qué Laura Fernández va a hacer una denuncia ante la Fiscalía de la Mujer y por qué no la va a hacer alguien? Evidentemente era protagonismo como siempre. Y esa denuncia que puso ante esta instancia ya fue bateada, le dijeron nada que ver, no hay fundamento alguno. Pero qué lamentable que haya hecho ella de su rueda de prensa, de su conferencia de prensa, un debate, un debate desigual, vuelvo a repetir, porque le apagaron los micrófonos a los reporteros y a la prensa en general. Un debate desigual y un debate injusto porque al no tener ellos el uso de la voz con micrófono, pues obviamente no se alcanzaba a escuchar en los cuestionamientos directos, claros y contundentes, a los cuales fue sometida ella y los que la acompañaban y que evidentemente respondían de una forma muy a modo. Respondían lo que les convenía. Sí, claro. Y la forma en que lo decían, porque les cuestionaron cómo es posible que ahora cuestionan el Niño Verde, se estuvo bajo su mando cinco años. Exactamente, ella fue presidenta municipal en Puerto Morelos durante dos trienios. Bueno, un dueño durante un trienio. Pues por el Partido Verde y ahorita, supuestamente ella no tenía jefes de la élite política. A ver, hay una parte en la que ella dice que a ella le consta que Mara les ama, recibía órdenes del Niño Verde. Pero ella también la recibió. Pero lo negó en todo momento, ¿eh? Bueno, porque es una sinvergüenza. Laura Fernández Piña es una sinvergüenza. Y la conozco yo desde 1997 y sé perfectamente de qué a pie cojea. Incluso haces hacerse la víctima con el tema del video y terminó... Ella tenía la obligación, tenía la obligación de dar una respuesta que era muy sencilla. ¿Vas a darle o vas a ofrecerle las disculpas públicas a Yenzuni sí o no? Ella pudo haber dicho, estamos apelando o cometimos una impugnación ante esta sentencia. O sí lo voy a hacer y tal día... Y lo que resulte, eso es lo que voy a acatar. Eso pude haber dicho y hubiera sido una respuesta muy inteligente. Pero prefiero callar. E incluso podría ella argumentar, no soy culpable de lo que me están culpando. Yo en ningún momento violenté a la figura femenina o como mujer de la presidenta municipal de Chetumal. En fin, pudo haber dado argumentos que tenía la obligación de dar porque ella está ante la prensa. Así como ella en determinado momento es diputada federal y representa al pueblo quintanarroense, así la prensa de alguna forma u otra, constitucionalmente hablando incluso, representamos el vínculo entre las autoridades y la ciudadanía. Entonces nosotros tenemos que cuestionar forzosamente a las autoridades, a los políticos, a los aspirantes, a los candidatos, para que la ciudadanía pueda realmente ver de qué están hechos. Y ella mostró de qué está hecha. Mostró que oculta información. Eso que dice que ella defiende a la mujer es mentira. Durante su proceso electoral, el primero, el primero del 2016, ella utilizó una estrategia con su partido para irseles encima a Yasmín Vivas, que estaba de oposición en ese entonces, a Yasmín Vivas de Puerto Morelos, que creo que ahorita ha regido ahora por cierto, porque compitió también en el 2018, y a muchas mujeres que participaron en contra de su campaña, les echaron a la policía judicial, les echaron a seguridad pública, fueron golpeadas en muchos casos. Cuando se hizo el levantamiento para defender el casco antiguo que ella remodeló para sacar obviamente Tajara, también hubo una violencia contra mujeres. Ella no defiende a la mujer, eso es mentira. La única mujer que ella defiende es a ella misma. Es la única. No, y también acusó, o dio a entender que si a ella le pasaba algo, hacía totalmente responsable a Mara y a Niño Verde, pues de cualquier cosa que le pudiera hacer. ¿Qué le va a pasar? Ya dijimos en la mañana, ella es parte de un... Que dice que en Quintana Roo sí se matan candidatos. Sí, claro, ahí está su caso. A ver, ¿quién mató a Nacho? A Nacho Sánchez. Que hay muchas investigaciones que se quedaron ahí en el tinte, en donde dice claramente que la que sabía la agenda de Nacho era Laura Fernández. Que la que sabía perfectamente los pasos, y que de alguna forma u otra estaba atrás de Nacho, era Laura Fernández. Entonces, ¿Laura Fernández quién mató a Nacho? Es una muy buena pregunta. ¿O no? Cuando ella habla de que tiene por su vida, pues sabe de qué está hablando. Porque sabe de qué está hablando, porque sabe perfectamente lo que ha jugado. Pero bueno, no te preocupes, Laura, que eres parte de un sistema en el cual, obviamente, la élite política a la que tú perteneces también, pues no te va a hacer daño. Esto es un show, esto es una pantomima. Esto, ella lo que trata de hacer es sumar votos a esos indecisos para que, obviamente, ella tenga una mejor puntuación. Porque realmente, quien le está haciendo competencia muy fuerte es Leslie Hendricks. Leslie Hendricks le está restando votos a Laura y al doctor Pech. Claro. Y le está restando votos a ambos, porque de alguna forma, los integrantes del Partido Acción Nacional, del PRD y del Movimiento Ciudadano, no están conformes con sus candidatos, que no pertenecen a su militancia, que no pertenecen a sus filas, y que, por supuesto, les parece que son candidatos totalmente nefastos. Yo creo que... Según Luis, ay, perdón. Según Luis, dice que las encuestas están parejas, que hay empate técnico, que hay una diferencia de más dos, más tres, pero que tienen un empate técnico entre ellos y demás. El diputado Luis Chazara. 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 Bueno, es un argumento normal. Ahí, por ejemplo, María Cristina de la Cruz, de Marques Noticias, le hizo una pregunta, lo primero que le preguntó a Miguel Ángel Mancera sobre la línea 12 del metro, y nunca la respondió. Nadie. Nadie. Nunca la respondió. Pero lo más, lo más nefasto, lo más cruel que le puedes hacer a la prensa después de que la convocas y todo, es apagar los... Eso ni Andrés Manuel López Obrador lo hace. Apagar su micrófono. Ni Andrés Manuel López Obrador apaga los micrófonos de la prensa, le niega el micrófono de la prensa, él se pone a hablar con el micrófono y los demás gritando. No. Hizo que los reporteros que fueron a la conferencia de prensa gritaran. Y luego, cuando no les convino, terminaron la conferencia que tenemos más agendas. Y cortaron. Absolutamente determinaron. Y el rostro de Leobardo Rojas, el líder del Prado de Estad, lo decía todo. No dijo el rostro desencajado. La líder de... Bárbara Ruiz. Bárbara Ruiz, lo mismo, tenían el rostro desencajado, la mirada hacia abajo. Faustino Huicamp, ni qué decir, ¿no? Y la senadora Mayuli. Sí. Silencio total. Bueno, ellos estaban ahí como plantas de ornato, nada más. Exactamente. O sea, no... no representan realmente nada. Y es una pena. ¿Qué significa? Porque Mayuli es senadora. Es senadora. Senadora por el pan. Este... Digo, debería de representar una figura muy fuerte. Debió incluso de tener a lo mejor alguna intervención. Pero no. Estuvieron ahí como plantas de ornato, nada más. Yo creo que Laura Fernández perdió la oportunidad que tenía y se le brindó en ese momento para dar una explicación de lo que está viviendo actualmente. Porque no solamente la batió el tecro. Ayer el yecro le hizo lo mismo. Le ordenó bajar los links donde acusa a Maramarita de bajar de sus pendones. Sí. Entonces es caída tras caída. Pues sí. Y sin defensa porque no la tiene. No la tiene. Evidentemente hoy tuvo la oportunidad de decir algo al respecto y no cayó al contrario. cayó, no cayó, sino provocó un debate entre la penza desigual totalmente. Un debate injusto, desigual, inequitativo. Como ella lo es, ella, cuando ella entra a la presidencia municipal de Puerto Morelos y promueve esta ley de violencia política contra la mujer lo hizo pensando en ella. Sí, claro. O sea, ella es de una mente muy aviesa, ¿no? Lo hizo pensando en ella porque ella dijo, bueno, si yo promuevo esta ley yo me puedo defender de cualquier ataque que me hagan mis opositores, que me hagan la prensa. Creo que por ahí incluso me está atacando a Román Trejo que es un periodista del sur que está muy puntualmente pues opinando e informando respecto a Laura Fernández y están usando una serie de estratagemas para tratar de sumarle votos a Laura Fernández. Hay incluso corriendo por ahí una lista de supuestos periodistas que cobran en el ayuntamiento que es obviamente una falsedad en donde ya nos metieron a nosotros también. Y bueno, en fin, muchas estratagemas en un juego sucio en el que lo único que evidencia como creo que tú lo dijiste es su nerviosismo, su inseguridad. Pero más que esto es la falta de capacidad porque digo, ella ha trabajado muchos años en política y a estas alturas de su carrera es imposible que no tenga capacidad pero con eso demuestra que de nada ha servido. Ella dice que ella es una política y que tiene la mitad de su vida haciendo política pero ella tiene la mitad de su vida siendo manipulada por grandes políticos y finalmente eso es lo que ella es. Y yo dejo un cuestionamiento aquí y no lo voy a decir para evitar ser denunciado por violencia política de género. Hubo un accidente de un representante de un gobernador de Hendrix en particular en la zona hotelera en tiempos de Chacho. Voy a omitir el nombre porque no se trata de recordar y hacerle daño y hacerle daño a este político pero ese accidente fue un accidente muy fuerte. Se estrelló horriblemente él iba acompañado de una persona de una mujer y en la parte de atrás dicen que iba Laura con uno que después fue presidente municipal y se escaparon. Laura es transgresora de la ley también. Claro. Es evidente y hay que decirlo con todos sus puntos y señales digo puntos y comas hay que decirlo tal cual no es una palomita blanca y yo sí estoy muy indignado por lo que hicieron hoy porque callar a la prensa de esta manera no es algo digno no es algo de alguien que quiera gobernar Quintana Roo no es algo de alguien que se dice que es honorable y de verdad que lo que estamos diciendo ahorita aquí de Laura Fernández es nada a comparación de lo mucho que se puede decir porque ella tiene antecedentes realmente muy malos y no es realmente algo de lo que nos a nosotros por ejemplo nos tenga como agenda pero creo que ella misma nos está poniendo en nuestra agenda lo que está haciendo ¿por qué? porque primero viene lo de la sentencia del tecro y ahorita viene nuestra conferencia de prensa en donde ella se comporta de una manera tan sores con la prensa en donde hace un debate muy inequitativo y donde no le responde a la prensa como le debió haber respondido ni le da el trato que le debió haber tratado digo yo entiendo que su jefe de prensa Julio César Silva lo haga pues finalmente para eso lo contratan para eso le pagan para eso se llevó toda la lana del mundo ahí en Puerto Morelos Julio César Silva es así es güiro pero que Laura Fernández que quiere ella ser gobernadora permita que se maltrata la prensa de esta manera eso no es justo le faltó taxa no se vale y eso a mí sí me da coraje no claro que sí porque evidentemente se percibió en el momento de la transmisión cuando Cristina la pregunta y todo los primeros que preguntaron todavía se escuchaban pero cuando empieza María Cristina a hacerle las preguntas fuertes y empezaba a sacarla hasta su cara se transformó se puso seria fue una transformación y a partir de ese momento cambió se silenciaron los micrófonos de la prensa lamentable en fin es lamentable muchas gracias salud felicidades Vero y felicidades a todas las mamás hasta la próxima aquí desde el bar de mi casa gracias Gracias por ver el video.